El pasado lunes 5 de diciembre, la Universidad Nacional dio a conocer los resultados del proceso de admisión del año 2023, donde un total de 15 jóvenes destacaron con los mejores promedios obteniendo la nota máxima de 900 puntos. De este grupo, estudiantes destacan en su mayoría mujeres y que provienen de colegios públicos, de modalidades de educación abierta, distancia, liceo rurales, colegios técnicos y académicos. Algunos ubicados en zonas rurales y distritos de bajo índice de desarrollo social, los cuales tienen mayores carencias educativas en su proceso de formación. Entre los estudiantes que destacan está el joven Jerickson Calvo Carrillo, 18 años, y oriundo del Cantón de Corredores en la zona sur. Dijo que para él es una gran felicidad ver los resultados de un arduo esfuerzo durante todo un año. Tomó un curso con un instituto que le ayudó mucho y aparte de eso practicó durante las noches madrugadas porque quería lograr su objetivo. El joven egresado al colegio nocturno, la cuesta, indicó que le gustaría estudiar psicología ya que siempre ha querido ser una persona que ayude a la sociedad. Laborando con esta profesión, siente que lo puede lograr, además que es una carrera que amerita contacto directo con personas, lo cual le gusta. También ayudaría a la juventud y a las personas en general a buscar soluciones para la depresión, ansiedad y demás asuntos psicológicos que crecen con más frecuencia con el pasar de los años. Quiere ser de las personas que sí comprende y ayuda a los demás con esto y no hacerlos sentir como personas con menos valor. Según la universidad, los resultados son producto del modelo de admisión que el proceso de selección considera a los postulantes según su condición social y rendimiento académico, ubicándolos en extractos de un colegio para competir por un cupo en las mismas condiciones, generando equidad en el acceso a la educación superior. Gracias. Gracias. Gracias.